Sánchez De misericordia de mí, oh Dios, de misericordia Porque en ti yo he confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él me enviará desde los cielos y me salvará Dios de su misericordia y su verdad Me salvará Dijiste en tu palabra Que tú regresarías y me salvará Dios de su misericordia y su verdad Me salvará Dijiste en tu palabra Que tú regresarías y me salvarás Dios de su misericordia y su verdad Me salvará Me salvará De misericordia de mí, oh Dios, de misericordia Porque en ti yo he confiado Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Al Dios que me favorece Él me enviará desde los cielos y me salvará Dios de su misericordia y su verdad Me salvará Me salvará Me salvará Dijiste en tu palabra Dijiste en tu palabra Que tú regresarías y me salvará Yo de su misericordia y su verdad Yo de su misericordia y su verdad Y su verdad Me salvará Me salvará Dijiste en tu palabra Dijiste en tu palabra Que tú regresarías y me salvarás Dios de su misericordia y su verdad Y su verdad Me salvará Dios de su misericordia y su verdad Me salvará Me salvará Y su verdad Música Gracias por ver el video.